Ok, vamos a continuar con problemas, digamos, relacionados a notación sigma, pero vamos a brincar de la notación sigma hacia la fundamentación o el fundamento del tema de integración, de lo que nos atañe en el curso. Y para eso vamos a ver el tema de área bajo la curva. ¿Ok? Entonces, imaginemos que nos piden, nos dan esta función, que está aquí, f de x, y nos dicen entre los valores a y b, donde es el origen, calculo este del área que está aquí abajo de la función. ¡Ajá! ¿Cómo no? Bueno, vamos a aprender a hacerlo con un método muy sencillo, o con una función muy sencilla, que es esta que está aquí. Esta función es x más 3, donde esto es 3, por cierto. Y bueno, ya tengo la gráfica hecha, es esta de aquí, la voy a intentar remarcar, espero no haya mucho eco. Más o menos, ¿no? Y le puse ciertas coordenadas x, x0, x1, x2, x3, x4, que por esto corresponden a 1, 2, 3, 4, 5 en el eje x. ¿Ok? En el eje y, voy a cambiar de color, van a corresponder esto a f de x, 0, a esta a f de x, 1, y así sucesivamente hasta por acá arriba a f de x, 4. ¿Ok? Bien. Bueno, si yo me fijo, yo puedo calcular el área aproximadamente. Esto no está... Espérame, aquí la regué tantito. Este, espérame, espérame. Chan, 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 chan. ¿Qué es? Chan, 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 chan. Sí. Puedo calcular el área aproximadamente con este triángulo que le voy a llamar a 1, triángulo, rectángulo, a 3 y a 4, ¿sale? Esta altura, es esta altura, esta altura, esta altura, que van a corresponder a f de x, 0, f de x, 1, f de x, 2, f de x, 3 y f de x, 4. Recordemos que los rectángulos, sus alturas se calculan como base por altura. La base va a ser para todas igual, todos los rectángulos, delta x. Entonces, yo puedo decir que el área total, es decir, el área bajo la curva que me piden, área t le voy a llamar, es decir, cambio de color a verde. Es decir, toda esta área, noten que hay un error, ¿eh? Así que hay un error, porque estoy calculando área de más. Toda esta área a t va a ser aproximadamente igual, por eso el simbolito, lo vamos a volver a escribir, aproximadamente igual va a ser a base por altura, donde la altura es f de x, 1. ¿De acuerdo? Más base, que ahora correspondería a esta, por esta altura, que sería f de x, 2. Y así sucesivamente, f de x, 3, más base por altura. Eso es a 1, a 2, más a 3, más a 4. A 1, a 2, es un por, ¿verdad? a 3, y a 4. Y vamos a hacer el cálculo como tal. La base es 1 y la, ¿cuánto es f evaluado en x, 1? Es decir, ¿cuánto es la función evaluada en 2? Pues 5, ¿no? Para el siguiente, base, ¿y cuánto vale x, 2? 3, 3 más 3, 6, más 1 por 7, más 1 por 8. Y bueno, creo que esto no es difícil para nadie sumar del 5 al 8, me da 26. El área es aproximadamente 26. ¿Sale? Ahora, como referencia, ¿cuál será el área exacta que hay abajo de f de esta función? Entonces, vamos a hacerlo aquí en este rinconcito. Miren. Muy fácil. Tengo esto, esto es 3, esto es 1, esto es 4, esto es 1 y esto es 4. ¿Sale? Si dan cuenta, ya lo dividí en un rectángulo y en un triángulo. Yo sé que aquí esta altura, esto es el eje Y, acuérdense, esta es mi área y esta también es mi área. Cuando X vale 4, la altura vale esto de aquí, X más 3, 7. Entonces, esta área se calcula como base por altura. La base es 4 menos 1, ¿no? perdón, 5, disculpen. 5. Entonces, aquí de 7 es 8. Hay un pequeño error. Entonces, la base es 5 menos 1, que es la base por la altura que es 3. 4 por 3 son 12. El área de abajo vale 12 y el área de arriba se calculará como base por altura que es 8 menos 3, pero es un triángulo. 4. 8 menos 3 con 3. 8 menos 3. 8 menos 3. Ahí, además, esta altura no es este, espérense. aquí como que no se nos fue, ¿no? ¿No se nos fue? Ah, no. Este corte es 3, pero este de aquí no es 3. Este de aquí es 4. Entonces, aquí debe ser 4. 4 por 4 es 16. Disculpen ustedes. Entonces, aquí es 8 menos 4. 4 por 4 es 16 entre 2 es 8. Entonces, la suma de estos es igual a 24. El resultado exacto es por geometría 24 y nos dio 26. Ah, pues es aproximadamente igual. Aquí dividimos nuestra área entre 4 rectangulitos. ¿Ok? Bueno, este fue un primer aproximamiento dividiendo en 4 rectángulos. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que delta x, es decir, la base, va a ser b, es decir, este valor, es decir, este valor, menos a, que es 1, b menos a, sobre el número de rectángulo, que quiere o que quiero. Hace rato fueron 4, por eso es que delta x me quedó 1, pero ahora voy a dejar que n sea el número de rectángulos que quiera. pueden ser 4, 8, 8, 20, 2, esto voy a dejarlo así, n. Recuerden que en general va a ser b menos a sobre n. ¿Ok? Bueno, voy a definir x y, ahorita van a ver en dónde va a ocuparse, como a más y y por delta x. Y vamos entonces a volver a calcular el área total. Delta x por f de x y donde, x y es, en este caso, pues sería bueno, vamos a hacerlo un poco más sencillo. Como hace rato, como en el ejemplo de como en este ejemplo del primero, por x1 más delta x por f de x2 más delta x por f de x3 pero aquí no acaba en f de x4, aquí acaba en f de x n, ¿verdad? Porque son n rectángulos, lo dividí en n cachitos, ¿ok? bien, utilizando lo que sabemos de notación sigma, voy a escribir esto en notación abreviada, en notación sigma, ¿sale? El delta x es una constante porque utiliza valores como b, como a y como n, que son constantes y no dependen del índice de la suma, que es la letra i sumatoria, de i es igual a quien sabe que hasta, no sé cuándo, pero el delta x no depende de la i. y si se dan cuenta en nuestra sumatoria lo que cambia es el subíndice de la x, es decir, va de 1 hasta n y por lo tanto va a ser f de xy, ¿sale? ah, pero yo les acabo de dar una definición de quien es xy, xy es a más i delta x, ¿se acuerdan? ok, esta parte de aquí la vamos a trabajar un poquito más, la función sigue siendo la función x más 3, ¿eh? entonces sería x, si la función de x no es cierto, sí, ¿cómo no? ¿por qué no borras? ¿por qué no borras? ahí está, la función de a más i delta x, o sea, es la función de a que vale 1 más i y delta x es 4 sobre n, recuerden que 5 menos 1 es 4, pero mi función es x más 3, repito, entonces sería x se reemplaza por todo lo de acá, 1 más i 4 sobre n, n es minúscula, ¿verdad? Entonces, lo que me quedaría es 1 más 3, más i4 entre n, ¿no? ¿están de acuerdo? 1 más 3, que es 4, más i4 entre n, y por notación sigma, y por notación sigma que nosotros la conocemos ya perfectamente, podemos dividirla en varias sumas y simplificarla, podemos dividirla en varias sumas y simplificarla, espero que estén de acuerdo conmigo, además de que delta x, esta delta x ya sabemos cómo se escribe, 4 entre n, entonces la sigma la voy a dividir en 3, bueno, la voy a ir sacando, sumatoria de 4, sale la constante, que es el 4, y me queda, oh Dios mío, no te muevas, y me queda 4, n, más, sumatoria de 4, entre n por i, sale el 4 entre n, y la sumatoria de i, si se acuerdan, es n, por n más 1 sobre 2, pero me queda todo ese bicho ahí medio grandote, espero que se medio acuerden, entonces, este es este, y este es el corchete, simplificamos, 4 entre n afuera, 4 n adentro, mejor vamos a hacerlo de la siguiente forma, simplificamos adentro lo que se pueda, este 2 se va con este, bueno, ese 4 se va con el 2, y ahora si multiplicamos, me quedaría, 16, porque 4 por 4 es 16, esta n se va con esta n, quedaría 16, más 8, n más 1, y, algo aquí se me fue, ahorita les digo que fue, esperen, 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 esta n, le sigue pegando al de aquí, entonces, aquí me queda entre 8, entre n, y, me queda así, sale, ahora, vamos a sacar el límite, cuando n tiende a infinito, lo único que pasaría, es que, esto se va, sale, y eso me quedaría, entonces, que tiende a 16, 6 más 8, 24, y, bueno, pues, no sé si ustedes se den cuenta, que ese 24, es el valor, exactito, que, me dio aquí, cuando lo hice por métodos, puramente geométricos, aunque digan, bueno, profe, pero, de qué me sirve a mí, hacer todo ese mega, choro, que acaba usted de hacer, cuando puedo hacer triángulos, y, rectángulos, bueno, pues, para una línea recta, sí, pero, si ustedes quieren hacer, la original que les puse, esta de acá, ahí no hay triángulos, y rectángulos, que sirvan, lo que acabamos de hacer, es, hacer, una, dividir el área, bajo la curva, en, n, igual, que tiene infinito, rectángulos, y, con esa división, de n, tienen infinito, rectángulos, o lo que es lo mismo, una base, de los rectángulos, que, está dividida en n, tiende a infinito, es decir, una base, que tiende a cero, es decir, una base, muy angosta, estoy calculando, el área, exacta, debajo de la curva, esto, que acabamos de hacer, es una integral, pero, es una integral, por el método, pues, por definición, digamos, cosa que, pues, no es así, como que, lo más bonito del mundo, pero, pues, así se hace una integral, por el método, por la definición, como les dije, ¿no? O por notación sigma. Entonces, cuando yo tengo una función, y esa función está definida, entre a y b, incluyendo a los extremos de los intervalos, a, b, en el eje, este es el eje, y es el eje x, el área, de f, se calcula, como la sumatoria, de i es igual a 1, hasta n, de f, de phi, por delta x, donde, phi, es igual a, a más i, delta x, y, calculo el límite, cuando n tiende a infinito, así se calcula el área, como dato cultural, el promedio, de una función, se calcula como el área, de esa función, dividida entre b, menos a, ¿ok? por si se lo llegan a preguntar, ¿ok? y eso sería, por el momento, el, bueno, no, vamos a terminarlo, para acabar este tema, la integral, la integral, definida, ya acabamos la teoría, la integral definida, parte, de la suma de Riemann, es lo que acabamos de hacer, no sé, por ahí, la suma de, esto es un delta, esa cosa chistosa, así se define formalmente, lo que acabamos de hacer, entonces, tengo una sumatoria, de y es igual a 1 hasta n, lo que les acabo de decir, que es lo mismo, que una suma, de a, hasta b, de la función evaluada, está en n, que es lo mismo, que la sumatoria de igual a 1 hasta n, de f de a, más y delta x, por delta x, ¿ok? bueno, se dice que la función f, es, integrable, en, el intervalo a, b, intervalo cerrado, por incluir los extremos, si, existe, el límite, cuando x tiende a 0, perdón, cuando delta x tiende a 0, de la suma de Riemann, s a b, de f n, ¿ok? y eso se, identifica con la, s, estilizada, que simboliza la integral, f x de x, y esto se define, como la integral, definida, se dice definida, porque tiene, el límite inferior, y superior, de la función f, en el, intervalo, cerrado a, b, y, recordemos que esto es el área, ¿verdad? entonces, la integral, es una suma, y es la suma que acabamos de ver, de rectangulitos, abajo de una función, como nota cultural, esto es la altura, y esto es la base, ¿ok? el dx, el diferencial, que vimos al principio de todo, es la base, y la altura, pues es la función, fíjense como, aquí usábamos delta x, miren, ¿ya vieron? y aquí lo cambiamos, por el diferencial, porque ya vimos, en los primeros, temas, que el diferencial, de x, y el delta x, son lo mismo, ¿verdad? bueno, pues la integral, es una, esa viborita chistosa, no es otra cosa, que una, s de suma estilizada, y parte del sigma, que también es una suma, y ahora sí, con eso terminamos la teoría, como tal, y después vamos a ver, propiedades de la integral, por eso lo vemos después, gracias.